Colombia se caracteriza por ser un país con muchas posibilidades para desarrollar la producción ganadera. Para cada una de las distintas regiones naturales formadas por el sistema montañoso de los Andes y las cuencas hidrográficas de los ríos Orinoco y Amazonas, existe prácticamente una raza de ganado criollo. En las regiones de topografía quebrada y de clima medio en la zona central de Colombia, ha prosperado el blanco orejinegro o ganado bon, cuyo nombre hace referencia a las características externas como el pelaje blanco y las orejas negras, que lo diferencian de otras razas de ganado criollo en Latinoamérica, donde predominan las capas de color bayo o rojizas. Cruces de ganado brahman con bon, bravón. Debido al proceso evolutivo natural del ganado bon por casi 500 años, este posee características de un gran valor económico como habilidad para reproducirse y sobrevivir. Rusticidad expresada especialmente en su resistencia a parásitos y garrapatas, en su capacidad de pastorear y aprovechar los forrajes toscos, fibrosos y de escaso valor nutritivo, y en su habilidad para transitar por terrenos inclinados. Además de su capacidad de adaptación, el bon ha mostrado otras características como docilidad, gran habilidad materna, una mayor precocidad sexual, alta fertilidad y una mayor productividad y eficiencia en cruces F1, como el que veremos en este programa, el bravón, que es el cruce de la raza bon con el ganado brahman. Todas estas características, en conjunto con los recientes estudios que sugieren una alta variabilidad genética y resistencia a patógenos bacterianos y virales, demuestran que la raza bon, casi en vía de extinción, es portadora de información genética importante que la convierte en una alternativa para la producción y un enorme potencial en las condiciones tropicales de Colombia. Aquí, en Colombia, exactamente en el municipio de Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia, hay una ganadería dedicada única y exclusivamente al trabajo con la raza bon y a su cruce F1 con brahman, el bravón. Nos encontramos en Puerto Berrío, Antioquia, en la vereda del Brasil, en la zona más montañosa o de más alta ladera de Puerto Berrío. Esta es una zona donde predominan las braquiarias, brisanta y decumbes. Es un trópico muy húmedo, boscoso. En esta finca hemos tratado siempre de conservar la naturaleza. Como se puede ver, tenemos una separación de árboles importante. Todas las cuencas están protegidas por sus árboles nativos. No hemos introducido ningún tipo de árbol. Y eso nos genera una biodiversidad muy alta en esta finca, aparte del ganado. Significa que podemos hacer una ganadería amigable con el medio ambiente y ecológica. En esta finca llevan más de 18 años trabajando con esta raza, motivo por el cual su propietario quiso contarnos todo acerca de su trabajo con ella, su modelo productivo, sus inicios y el futuro, de lo que viene para el blanco orejinegro y para el desarrollo de la ganadería en Colombia. Nosotros somos una ganadería que arrancamos con un tema de Brahman comercial. Teníamos una vaca que hacíamos todo en esa sola raza, en Brahman. Un día decidí llevarme los primeros ganados para Doradal en cruzamiento con blanco orejinegro y hubo una ganancia de peso superior en un lote de 100 animales de 180 gramos día, superior a los otros cruzamientos que manejamos en esa época y el Brahman. Entonces nos interesó bastante el tema del blanco orejinegro. Y empezamos a comprar núcleos que estuvieran regados en el país de blanco orejinegro puro, incluyendo el plan de fomento que tiene el Corpo ICA. Y empezamos a hacer una presión de selección alta por desempeño de esos animales. ¿Qué significa eso? El que más ganara, el que más transformara, el que más se adaptara y el único parámetro de fenotipo de esos animales que en realidad a nosotros nos interesa es una piel bien pigmentada, negra, para poder aguantar esta inclemencia del trópico colombiano y de cualquier tipo de ambiente que sea difícil. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esta raza, el valor del animal solamente era compensado por su ganancia y por su producción. Eso lo igualaba en rentabilidad a las otras razas en el momento. Entonces era muy difícil porque el comercio era apretado, no había en realidad un comercio de esos animales y no gustaban tanto como otro tipo de ganado. Hoy la historia es muy diferente, hoy es uno de los ganados más apetecidos que tenemos en Colombia porque el ganadero se ha dado cuenta que uno en la finca teniendo el blanco orejinegro cruzado con el brahman, los insumos son menos, el consumo de drogas veterinarias es un 60% menos a lo normal. usando inclusive el brahman, que es una raza rústica adaptada. Entonces eso ha generado, en este momento no es una moda porque ya es una raza que lleva 500 años adaptándose al trópico, sino una realidad comercial que el ganadero está queriendo entrar a un programa real de carne de Colombia. Antes de que llegaran las razas bobinas extranjeras a Colombia como las razas europeas, entre ellas la raza Holstein y las razas asiáticas como el Cebú, la totalidad de la ganadería colombiana estaba constituida por animales criollos. Su capacidad de producción de carne y leche en las condiciones desfavorables del trópico eran bien conocidas, pero esta rusticidad fue mal interpretada de tal forma que con el apogeo de razas extranjeras especializadas, el ganado bon fue relegado a condiciones inhóspitas como terrenos pendientes, pastos de mala calidad, suelos ácidos, condiciones silvopastoriles primarias, sumado a la ausencia de condiciones básicas de manejo, como la falta de suplementación alimenticia y asistencia profesional especializada, que hicieron que el potencial genético de esta raza no se expresara y quedara relegada a un segundo plano por ser comparada con otras razas de mayor productividad, pero que estaban sometidas a condiciones ambientales y de manejo muy diferentes. El bono es una raza naturalizada al trópico colombiano que llegó con los españoles. Llegó hace 500 años con la conquista de los españoles y es una raza que aún su origen no está totalmente determinado. Esta raza blanco orejinegro estuvo casi al borde de la extinción nos llegó a unos 7.000 animales aproximadamente, gracias a entidades gubernamentales que la han protegido y han hecho un fomento importante y a nosotros también se debe gran parte de eso por todo el trabajo que hemos venido desarrollando con esta raza. Hoy está en crecimiento, hoy tenemos un programa de embriones muy amplio que estamos creciendo la raza, hoy estamos extendiendo esta raza hacia los llanos orientales. porque consideramos que esta es la raza propicia para trabajar en ese ambiente, en el llano sobre todo, que es muy dura. Todas las razas son muy buenas, si vos tenés una raza todas son muy buenas, pero depende del hábitat donde se desempeñe. Entonces podemos tener una raza europea en un confinamiento en los Estados Unidos y esa raza va a producir muy bien con una dieta balanceada. Podemos tener una raza Bostaurus en Argentina comiéndose una alfalfa, comiéndose unos pastos de muy alta calidad y se va a desempeñar muy bien porque el clima es muy ameno para ellos, es un clima templado a frío, no hay garrapatas, no hay un ambiente y una condición difícil. Entonces por eso esta es la raza idónea para esos climas difíciles, para esos pastos toscos y rústicos y por eso hoy trabajamos con uno de los núcleos o el núcleo más grande de blanco orejinegro que hay en el país y trabajamos con este cruzamiento que es excelente porque la base predominante en nuestra ganadería es el brama. Tal como lo menciona el señor Juan Pablo Acosta, el trabajo con la raza Brahman y el cruce con Bon han sido determinantes para poder llegar a tener animales de alta calidad, vacadas que se caracterizan por su rusticidad y su gran vigor híbrido. El cruzamiento es bastante importante porque la base de nuestra ganadería es el Brahman, el Brahman blanco y ahora está en mucho auge el Brahman rojo. Cuando hay un vigor híbrido entre un Bostaurus que es el blanco orejinegro y un Bost indicus se genera una explosión genética muy alta que se llama un vigor híbrido. Ese vigor híbrido se expresa totalmente en estos animales y adicional, por el lado del Bostaurus y del Bost indicus tienen rusticidad, tienen ganancia de peso, tienen una piel colgada como la pueden ver ahí que disipa el calor. Estos animales no sufren de garrapata, no sufren de mosca. Son animales que este es el dato más importante. Hoy que está el auge del trasplante de embriones o transferencia de embriones por cualquiera de las técnicas que use una persona que esté usando esta biotecnología, tienen un porcentaje de un 30% adicional en pegado de embriones. Va desde un 18% hasta un 30%. Las empresas más grandes que están pegando embriones, que estamos pegando embriones, tenemos los datos estadísticos de estos análisis que se hacen como receptoras de estos animales F1-grama por mono. En la ganadería actual colombiana, los ganaderos han optado por utilizar modelos de trabajo que los ayudan a lograr las metas trazadas, ya sea para ganadería intensiva o ganadería extensiva, sistemas que a su vez les permite obtener utilidades, en ocasiones a unos más que a otros. Por eso, es fundamental saber escoger un modelo productivo que se adapte no solo a las necesidades del ganadero, sino también a las de los animales con los cuales se desea trabajar. En esta ganadería, seleccionaron un sistema que fuera sostenible, que diera buenos resultados y lo más importante, que fuera amigable con el medio ambiente. El sistema que nosotros manejamos se llama manejo holístico, ¿sí? Y nosotros, de acuerdo a la finca donde estemos, nosotros hacemos un manejo adecuado, depende de donde estemos, porque todas las fincas son un mundo diferente. Entonces, para nosotros en el manejo holístico, prima el tema financiero, ¿sí? Nosotros llevamos todos los datos financieros al detalle. Cualquier gasto que se incurra en la empresa se lleva al detalle. después de esto, seguimos con un tema medioambiental, es el segundo parámetro más importante para nosotros, la protección del medio ambiente. Y si por decir, acá podemos ver, aquí esta es una zona boscosa donde estamos tratando de generar una ganadería como un bosque. que nosotros nunca miramos una ganadería como una explotación, sino como un tema amigable con el medio ambiente. Y aquí se puede evidenciar por la cantidad de aves, la cantidad de insectos y la cantidad de animales que tenemos y biodiversidad. El tercer parámetro es el tema social. Siempre procuramos estar con la comunidad, ser amigables con la comunidad y con nuestros empleados que estén siempre con todos los temas legales que hay, inclusive ir por encima, que estén muy bien nuestros empleados porque esta es su casa, no es ni siquiera la casa de nosotros, es la casa de los empleados donde ellos viven, donde ellos están constantemente y le tienen que coger amor a su trabajo y donde están. La capacitación es muy importante porque un empleado es una extensión de uno, en la corona son como la familia, los empleados, porque si ellos no le cogen amor a lo que tenemos en la empresa, pues la parte directiva no puede estar constantemente viviendo en las fincas, porque estamos a largas distancias, Colombia es un país grande, si queremos crecer, pues entonces tenemos que hacer una extensión de esos empleados porque esta empresa la visión que tiene es, pues aparte del tema comercial que ya manejamos a nivel nacional, tenemos una visión de exportación y todo ese paquete volverlo un fondo de inversión ganadero que sea con unos números, sin una burocracia para que sea exitoso, porque el país ha tenido muchos fondos ganaderos que en realidad son exitosos, pero por temas menores o administrativos en realidad han dejado de existir. Y en el tercer parámetro es, porque el manejo holístico puede ser un manejo amañado a cualquier situación, es el tema de un ganado rústico, un ganado que esté en confort en la zona donde esté y hemos encontrado que en Colombia existe el blanco orejinegro desde el páramo hasta cero metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque es un animal que lleva una transformación y una genética increíble para adaptarse a cualquier condición por lo que vivió durante mucho tiempo. Entonces, en nuestro manejo holístico esos son los cuatro parámetros fundamentales. como hablamos al inicio de este programa, las características más relevantes y propias de esta raza son su color blanco en el pelaje y sus orejas negras, pero al ser cruzadas con la raza Brahman obtienen ciertos colores que dependen de la genética de los animales que se cruzan entre sí. Nosotros, ¿cómo manejamos el ganado? Manejamos lotes de aproximadamente 45 mil kilos, ahí tenemos unas 150 novillas aproximadamente. Esas novillas tienen una rotación no muy intensiva como la manejan algunos ganaderos porque los animales necesitan estar tranquilos, necesitan hacer la rumia para producir. Entonces, son lotes aproximadamente de 4 a 5 hectáreas, de 3 a 5 hectáreas, donde los animales están descansando tres días, ellos están en su hábitat, en ese pequeño potrero tres, cuatro días, ellas están tranquilas, el pasto se regenera muy bien, si ven, la bosta de los animales está bien distribuida, pero no estamos matando ninguno de los dos sistemas, ni las pasturas, ni los animales, les estamos dejando un ambiente totalmente tranquilos para que ellos produzcan. Y aquí lo podemos ver en este verano que es de los más fuertes que hemos tenido en Puerto Berrío, que no es una zona de mucho verano, pero en esta temporada ha sido fuerte, lo podemos ver en unos animales tranquilos, unos animales que están en buena condición corporal, que su pelo está brillante y que están bien. Obviamente, en una vaca existen diferentes condiciones, y también existen diferentes toros que producen diferente, hay varias variedades, hay frisola, que son las blancas con punticos, hay frisolas cafés, hay coloradas y hay unas que son negras jaspiadas, estas variedades, eso depende del pigmento de las vacas, depende del pigmento de los toros, de la evaluación fenotípica de los toros, también importa bastante, pero lo más importante es que todas estas novillas, independientemente del color, son productivas todas, y todas tienen esos parámetros de rusticidad, todas tienen esos parámetros de un porcentaje amplio de preñez en una transferencia de embriones o en un trabajo como receptoras, recibiendo un embrión, eso es lo más importante de esta raza, y eso es lo que ha hecho que venga subiendo su precio y que cada vez el ganadero opte más por usarlas para una cría y para un trabajo de transferencia de embriones. Por tradición, la raza Brahman ha sido determinante en la historia de la ganadería colombiana, en la actualidad es la base de este sector de la economía, pero poco a poco los ganaderos se han dado cuenta que el Brahman debe ser cruzado con otras razas europeas para generar un mayor vigor híbrido que les permita obtener mejores resultados en sus ganaderías. Con esta raza Blanco-Oreginegro es importante arrancar el trabajo y fomentarlo porque nosotros en Colombia deberíamos tener un sello de carne, de carne y de leche, obviamente, en pasturas, ojalá algún día con un sello orgánico, y la forma más eficiente y más rápida de llegar a este trabajo de ganadería orgánica con un sello colombiano sería con estas razas, que están naturalizadas al ambiente incluyendo el Blanco-Oreginegro, ¿por qué? porque son las que menos insumos necesitan, las que más bien se desempeñan en este ambiente, entonces, Colombia no debería competir entre Colombia, debería competir contra otros países, contra una Argentina, contra un Brasil que son muy fuertes, nosotros también tenemos con qué competir, y con estas razas tenemos con qué lograrlo, para llegar a un Japón con una carne de excelente calidad orgánica, que ya no solamente miran el marmoleo, sino la calidad orgánica, también podríamos llegar a unos Estados Unidos que estamos a punto de abrir las puertas, pero con un programa serio de ganadería, entonces, con cruzamientos o con la raza pura, podríamos llegar a un programa importante de carne para poder exportar. Para la economía de un país como Colombia, la ganadería representa un alto porcentaje de sus ingresos, y el crecimiento de este sector es muy valioso para el desarrollo del mismo, por esta razón, es muy importante conocer hacia qué le apuntan y qué viene a futuro para ganaderías como esta, que ayudan constantemente al desarrollo, no sólo al sector económico, sino también al sostenimiento de una raza en vía de extinción. Bueno, nosotros a futuro vamos paso a paso y hemos ido creciendo desde hace 18 años que arrancamos con este proyecto que hoy es una empresa. Nosotros lo primero que tenemos es una base de rentabilidad, nosotros tenemos que mirar todo con números, arrancamos mirando eso con números y por eso hoy estamos con esta raza, porque es la que mejores números nos da en este sistema de producción de Colombia. De ahí seguimos con un tema comercial a nivel nacional de una carne, después le apuntamos a un tema genético de alta genética con el blanco orejinegro puro de alta genética y ya cuando arrancamos en esa etapa ya dijimos nos tenemos que consolidar como una empresa líder no en Colombia sino en el mundo en genética porque la ganadería puede con eso, la ganadería es una actividad muy líquida es una actividad de muy buena rentabilidad si está bien manejada en pastoreo y si se lleva un control exhaustivo de gastos y de ganancia por animal y por grupos de animales pues se va a llegar a una actividad que en este año y el año pasado se demostró que jaló la economía de nuestro país la ganadería ¿por qué? porque la ganadería impacta más que cualquier otra actividad agropecuaria en el Producto Interno Bruto a mí lo que más me gusta del tema ganadero pues obviamente estar montado en un caballo conversar con unos vaqueros y la pasión que se siente por esto el que empieza a trabajar con ganadería yo creo que no se devuelve o muy poquito se devuelve tengo muchos amigos clientes que llegan a la ganadería y son especialistas neurocirujanos pero a todos quedan fascinados cuando llegan a este ambiente de tranquilidad de vos estar en contacto con los animales de vos cogerle cariño a la naturaleza de ver que el árbol que está en el potrero creció que vos no hiciste nada que generaste vida por decirlo así entonces eso es lo que más me gusta de esta actividad pues hombre ya llevo 18 años siento una pasión muy grande por el blanco orejinegro y sus cruces esta raza la verdad me ha dado mucho inclusive me dicen Juan Bon en algunas partes ¿por qué? porque yo la verdad siento una cosa importante por la raza estaba al borde de la extinción y nosotros en la corona fuimos muy importantes en este proceso porque en realidad el tema comercial y el crecimiento de la raza también se debe mucho a la corona ¿sí? porque nosotros hemos hecho actividades con gobernaciones hemos hecho actividades con empresas muy grandes vendemos constantemente la raza ante grupos de ganaderos grandes estamos haciendo un trabajo serio y grande que eso demuestra compromiso y que la actividad va bien hemos venido creciendo entonces en realidad eso es lo que más me gusta pues de esto que no es algo que va en declive sino que es algo que va aumentando bastante llegamos a una región nueva nos conocen saben quién es la corona saben el trabajo que estamos haciendo queremos fomentar el tema de la naturaleza de la protección de la naturaleza eso es muy importante para nosotros eso es lo que más nos apasiona dejar un granito de arena pequeño que en un futuro se pueda ver reflejado en la ganadería nacional que es muy grande y muy importante en la ganadería nacional